Nosotros venimos para aquí porque en el estudio tenemos a un gran invitado que siempre tenemos el placer de poder charlar y que nos cuente todos sus logros como el que va a estar sucediendo el próximo 9 de julio en la Sala Cita Rosa. Pero para eso, que nos lo cuente él. Recibimos entonces a Felipe Rubini. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Por favor, para nosotros es un gusto que nos acompañes y que nos vengas a contar de lo que va a estar pasando. Desde el 2021 que no estás en la Cita Rosa, ¿verdad? Sí, en 2021 tuve la bendición de hacer un concierto en la Sala Cita Rosa. Y bueno, este año me voy a estar presentando de vuelta, voy a hacer un concierto como solista que va a estar precioso, un montón de invitados que ahora te voy a contar. Sí. De todos los géneros musicales y bueno, va a estar precioso. Eso sin duda que va a estar buenísimo. Además, bueno, como todos saben, Felipe es pianista, es compositor y demás. A pesar de ser muy jovencito, con una extensísima carrera reconocida. Y esta Piano Session también que tuvo la posibilidad, tuviste la posibilidad de compartir con grandes artistas. Sí. Sí, la idea de este concierto era un poco que estuvieran algunos de los artistas posibles de las Piano Sessions. Coincidir agenda, que es terrible. Y sí, y la verdad que, bueno, ahora te voy a contar que los invitados van a ir Jorge Nasser, que bueno, hicimos la Piano Session con él de Candoma de la Aduana. Sí, de acuerdo. Alejandro Puntone, Oscar Collazo. También va a estar un DJ que se llama Carlos Puentes, que me va a acompañar haciendo la canción. Edison Mourinho. También va a ir un cuarteto de cuerdas, que me va a acompañar haciendo la composición mía, que quedó preciosa, que se llama, bueno, se llama el grupo de cuerdas, se llama Benui. Y también, bueno, me va a acompañar, son siete invitados, imagínate. Son un montón. Sí, son un montón. Y eso todo va a estar pasando el 9, entonces en la 9 de julio, en la Sala Citarrosa, a las 18 horas. A las 18 horas. Ahora, sos consciente de todo lo que estás logrando, ¿no? Felipe, ¿tenés el tiempo para poder disfrutar de esto? Sí. ¿Estás disfrutando de todo lo que estás logrando? Sí, sí, la verdad que es muy lindo, a pesar de que tengo que, bueno, bastante, tengo que estudiar. Claro, porque Felipe, además estás estudiando, estás en el liceo, ¿en qué año estás? Sí, estoy en tercero. Claro, en tercer año, no sé, ¿cómo? ¿Tengo una baja o algo? No, no, no. Yo me iba a preguntar eso, Israel, ¿tenés baja? No, no tengo baja. No, no tiene baja, él estudia todo bien. Claro, no podés descuidar todo lo que es la escolaridad, pero además dedicarle mucho tiempo también a tus clases de piano. Claro, porque estudio ahora, bueno, te voy a contar un rato después, que arranqué a estudiar con un profesor que se llama Gustavo Casinave, que, bueno, tomamos clases a través de Skype, porque él estaba allá en Nueva York y yo estoy acá en Uruguay, y bueno, estudio con él y con mi profesora de música clásica, que se llama Mariana Airaudo, estudio las dos cosas también, y bueno, está. Además del liceo, él sigue estudiando todo lo que refiere a piano, y además está preparando este concierto, o sea que muchísimas cosas para un joven, y como decíamos, talentoso Felipe, pero nos decías que aún así disfrutás de todo esto. Sí, sí, disfruto de tocar y hacer lo que me gusta también. Lo importante es que vamos a invitar entonces a todos a que el 9 te acompañen en la Sala Cita Rosa, ¿las entradas ya están a la venta, Felipe? Sí, sí, ya están a la venta en Ticantel, Red Pagos, en todos lados, o sea, también la boletería de las Sala Cita Rosa también están disponibles las entradas. Es importante entonces que acompañemos a Felipe en un espectáculo que sin duda alguno, este concierto va a ser maravilloso porque van, además de grandes invitados, también me sorprende el DJ, piano y DJ. Sí, sí, va a estar buenísimo, va a ir a una escuela de danza que va a bailar, que está divino. No, no, increíble, así que además también de los grandes artistas, como Oscar Collazo, Jorge Nasser, Alex Putone y demás, también la posibilidad de traer a otros jóvenes talentos. Claro. Hablabas del Cuarteto de Cuerdas también. Sí, del Cuarteto de Cuerdas, que son de Sol. Sí, con una composición mía que ahora creo que estaban pasando ahí, Celá. Sí. Sí, que hicimos el videoclip. Y bueno, también con Edison, así, con todos los géneros. Es ahí la vemos. Sí, y bueno, mi composición Celá que salió este año, el videoclip, que quedó precioso también. Bueno, como se escucha de fondo el Cuarteto de Cuerdas, va a estar en vivo. Va a estar en la Sala Cita Rosa. Acompañar entonces a Felipe el 9 en la Sala Cita Rosa. Las entradas ya están a la venta a través de Tiki & Tell y también Boletería de la Sala. Sí, sí. Van a pasar un momento maravilloso en un concierto con grandes artistas y con el genio de Felipe Rubini, que como decíamos, es enorme. ¿Cuántos años tenés, Felipe? Catorce. Catorce años, si se dan cuenta todo lo que ha logrado y que va a lograr, porque él sigue estudiando y eso es lo importante. Y siempre acompañado de la familia, así que sin duda el camino es lleno de éxitos. Felipe, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. A disfrutar, a seguir estudiando, pero a disfrutar, que es lo lindo de este camino. Sí, como siempre, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.